No tengo ni sexto ni quinto sentido No escribo como Helen Keller Me gustaría tocar como Ray Charles Y me gustaría cantar como Stevie Wonder Pero no sé Me gustaría ayudarte, pero Como todo en la vida depende únicamente de usted Ahí está, M.K. Para tus oídos La perfección, la vista, la vida Se basan en la experiencia En dar un paso adelante y explorar el mundo por uno mismo No basta simplemente con ver ¿Quién tenemos que mirar? ¿Quién tenemos que mirar? Entonces se debó